Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos van a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la for y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la for y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay El lleno favorito de tu mai El coco que tenía, todas las Jordan y las Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía ¡Suscríbete! 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 Mía, mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a veral Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la hay Ella es la favorita de tu mai El coco que tenía, todas las Dolan y las Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Ya que todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Yada, mía, 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 mía Yeah Todos están pendientes de ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Breve, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de lo geral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la hay El jeno favorito de tu mai El caco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte la hay Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Tú misma lo decías Lo que no saben es que no Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos van a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de estirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Tú soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la high Ella es la favorita de tu mai El campo que tenía todas las Jordan y las Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Y todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral, quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar, contigo me sube el oberar Te toco y hasta el mundo deja de llegar, a nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más, dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte, que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la for y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la for y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, déjate la hay El lleno favorito de tu man El chaco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a este pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Yo te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me oyen más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos van a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay El lleno favorito de tu Mike El campo que tenía Todas las Jordan y las Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero Tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Tú misma lo decías Yeah Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me oyen más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como en espiral Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos van a separar Bebé, yo soy tuyo, mamá Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu rameo, pero no santo Hasta el pobo con la for y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Yo soy tu rameo, pero no santo Hasta el pobo con la for y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Dile que tú eres mía, te la hay Ella es la favorita de tu mai El coco que tenía, todas las Jordan y las Nike Dile a este pobo que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Ya que todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Y ya todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como adelante. Contigo me sube el overal. Te toco y hasta el mundo deja de llegar. A nosotros ni la muerte nos vamos a parar. Bebé, yo soy tuyo na' más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo pero no santo. Hasta el pobo con la Ford y los espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo na' más. Yo soy tu Romeo pero no santo. Hasta el pobo con la Ford y los espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo na' más. Dile que tú eres mía desde la hay. El lleno favorito de tu mai. El campo que tenía, todas las Jordan y las Nike. Dile a este pobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera. Pa' recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero. Tú eres mi primera. Ya que todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar. De cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy. Yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía. Yo te lo decía Yo te lo decía Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Conmigo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta el pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta el pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la hay El jeno favorito de tu mai El cango que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Ya que todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Mía, mía Mía, mía Tú misma lo decías Mía, mía Tú misma lo decías Y yo te lo decías Quiero Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos van a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay Ella es la favorita de tu mai El chaco que tenía, todas las Dolan y las Nike Dile a tu pobo que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Dile que tú eres mía, mía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a ver Contigo me sube de lo geral Te toco y hasta el mundo deja de ir a jajar A nosotros ni la muerte nos vamos a parar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay El lleno favorito de tu mai El campo que tenía, todas las Jordan y las Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Tiempo de tu papá Dile que tú eres mía, mía Tiempo de tu papá ¡Woo! Y todos están pendientes de ti Pero tú puesta para mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos van a separar Bebé, yo soy tuyo, na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, na' más Dile que tú eres mía desde la high Ella es el favorito de tu mai El caco que tenía, todas las Jordan y las Nike Dile a tu pobo que dejen de darse like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Ya que todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Y te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Breve, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a ver al Contigo me sube lo ver al Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la hay Ella es el favorito de tu mai El coco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Yo te lo hacía Todos están pendiente a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos van a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la hay El lleno favorito de tu mai El coco que tenía todas las Jordan y las Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Yo te lo hacía Yo te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me oyen más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu rameo, pero no santo Hasta un pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, na' más Yo soy tu rameo, pero no santo Hasta un pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, na' más Dile que tú eres mía, te la hay El lleno favorito de tu mai El chaco que tenía, todas las Jordan y las Nike Dile a este pobo que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Y todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el overal Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, mía De la haile El guano favorito de tu ma' Es que no tenía todos las Berlin y la Nike Dile a tu po' que dejen de darte light Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía ¡Suscríbete al canal! 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 Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía Mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la high Ella es la favorita de tu mai El campo que tenía, todas las Jordan y las Nike Dile a tu pobo que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Yo, 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 yo Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, 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 yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como a verar. Contigo me sube el ojalá. Te toco y hasta el mundo deja de llegar. Ahora nosotros ni la muerte nos van a separar. Bebé, yo soy tuyo na' más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Bebé, dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu rameo, pero no santo. Hasta un pobo con la for y los espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo na' más. Yo soy tu rameo, pero no santo. Hasta un pobo con la for y los espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo na' más. Dile que tú eres mía desde la hay. Ella es el favorito de tu mai. El caco que tenía, to' la Jordan y la Nike. Dile a este pobo que dejen de darte la hay. Quiero esta noche entera. Pa' recordar los tiempos en la escalera. Dile que yo no soy cualquiera. Yo soy tu primero. Tú eres mi primera. Dile que todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme el foto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te tocó y hasta el mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos van a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la hay El jeno favorito de tu mai El coco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a este pobo que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Dile que todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía